Muere el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, víctima de un atentado en un acto electoral. Abe falleció este viernes tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Nara, al oeste de Japón, según informó este viernes el Partido Liberal Democrático al que pertenecía. Los servicios médicos del Hospital Universitario de Nara anunciaron en rueda de prensa que Abe falleció a las 17.3 hora local a consecuencia de las heridas sufridas en varias arterias y daños en el corazón y explicaron que se encontraba ya sin signos vitales al llegar a las instalaciones médicas. Durante las aproximadamente cuatro horas en las que estuvo hospitalizado en un centro al que fue trasladado en helicóptero, los médicos trataron de detener sus hemorragias en el cuello y en el pecho y realizaron transfusiones de sangre sin lograr salvar su vida. La policía japonesa ha identificado a Yamagami Setsuya, un hombre desempleado de 41 años y ex miembro de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, como el presunto agresor que disparó al ex primer ministro. Testigos presenciales del ataque afirman que se oyeron dos disparos en el lugar de los hechos y que a continuación Abe se desplomó al suelo, mientras que algunos ciudadanos captaron y subieron a las redes sociales imágenes del político siendo atendido en el terreno. Abe dejó el cargo de primer ministro por motivos de salud en septiembre de 2020, tras convertirse en el político japonés más duradero en el puesto.